Hola a todos que tal Estamos en un nuevo video para el canal secundario Bueno, nuevo video, es el primer video que subo A este canal Y bueno, creo que si habréis llegado a este canal Es porque, o primero Sois amigos míos de vida real Porque esta cuenta, poquita gente la conoce O soy totalmente random Es que no sabéis ni por qué habéis suscrito a mi canal Pero oye, muchas gracias Y ahora estáis viendo el video porque si O la tercera opción, creo que la más lógica Que la haya avisado por el canal principal Y ahora me estáis viendo aquí en el canal secundario Pues oye ¿Qué va a consistir, digamos así Este es el canal secundario? Pues va a ser un poco Mientras eligiendo esto, que vamos a hacer Rallycross, el coche ya lo tengo El eje de antes Va a ser este El Audi S1 EKS RX, me imagino que sea Rallycross El 4 Bueno, y os explico eso Que va a ser, digamos Para los extras O sea Para no, digamos Molestar con el canal principal O sea No sé si me explico Yo en el canal principal Suelo subir Pues el F1 en MyTeam Y de vez en cuando Cuando suelo tener tiempo O no tengo Vídeos de F1 Pues para rellenar Digámoslo así Lo de RutaPora Aquí también el DIR R2.0 Pero Claro También puedo jugar más cosas También hay más modos de juego O sea Puedo aquí hacer cualquier cosa El Rallycross El DIR 5 O pruebas online O sea Caras online Del F1 Si a lo mejor Con el móvil O con la tablet Mejor con la tablet Porque Bueno No sé Depende como de pie Pero eso En un dispositivo móvil Pues eso El Sardracing Por ejemplo Ajader Si algún día me apetece En el que no sea todo De coches O cualquier cosa Cualquier cosa Que me apetezca Lo subiré al canal Sorry por la petada El microgol Se acabo de hacer Que de hecho Es micro nuevo A ver que tal se me escucha Pero bueno Yo que sé Venga Voy a elegir este coche Ya os lo había presentado Abu Dhabi Para empezar El mismo En el que corre La Formula 1 Es el mismo Se usa la horquilla Creo Si Bueno El calendario En general Es Abu Dhabi España Bélgica Silverstone Es el mismo También que El que corre La Formula 1 Y demás categorías Digo Formula 1 Para que se entereis Todo Pero no Obviamente un circuito Dices Ah yo es Formula 1 No hombre Tiene muchas más categorías Yo que sé O Formula 2 Por no ir tan lejos O Silverstone Creo que WEC No sé si hacen No sé Pero bueno Que sí que hay de más categorías No siempre Esto es todo Formula 1 Pero bueno Que me refiero Aquí también Creo que aparece La propia base Donde está Vamos La recta de meta Que hay un edificio Pues ese También está aquí O sea Se ve al fondo Pero se ve Claro Claro Obviamente El juego está hecho Por el juego de gaster Y el F1 También Así que oye Pues Habría que meterlo Porque Se lo conocen Luego Nueva Suecia Canadá Francia Letonia Y Sudáfrica Iniciamos campeonato Y venga Yo creo que lo voy a hacer Los vídeos enteros Porque Pueden que A ver Son O 4 o 6 carreras Depende de lo lento que seas O 5 Si fallas en las semifinales Pero bueno Creo que voy a hacer El vídeo entero Si me queda alguna vez Un vídeo de 40 minutos Pues oye Si te lo quiero hacer Pues muchísimas gracias Si no te lo quiero hacer Pues oye Pues una pena Pero hombre 40 minutos No creo que te las vayas a tragar O sea No creo que te apetezca Así de primeras Pero Si a lo mejor te apetece Vértela a ratos Pues oye Mejor que mejor Y eso Si te apetece a ratos y tal Y esto pues Oye Más que nada O sea Es mejor La verdad Un vídeo así De 30 o 40 minutos No voy a hacer cortes Porque tampoco Me voy a esforzar mucho Para editar Porque total Bueno Que no Esto pues es un poco más De pachangueo El canal no tan profesional Pero bueno Que mejor un vídeo De 30 o 40 minutos Así que no os aburráis Que tengáis contenido Para tiempo Y si os lo queréis Ver a ratos Pues mejor Que en un vídeo De 10 o 12 minutos Y ya Entonces Tampoco Este vídeo Pues eso Empieza La primera carrera Nada Desde que coge la punta El piloto de Audi No, no Le supera al Peugeot Madre mía Choc es la primera curva No se supera El Megane Y el Renault O sea Ah sí Si los dos son Renault No sé si los dos son Renault Hostia Le acaba de hacer Al Renault Enre Creo que sí Bueno Ahí tenemos al Mini Se hay de unas maneras Me encanta O sea Lo que más me gustan Así de De esta categoría Porque hay Dos Una Rallycross Y esta Rallycross Super Rallycross O Supercross No sé Pero que son del 2019 No sé Luego Bueno Yo que sé Y esta O sea Del de Super Rallycross 2019 Y tal O como se llame Lo que más me gusta Son el que llevo Y el Mini Que es justo el coche Que tengo detrás El de Jack Marine Así que O sea Le he probado Una vez No mucho Y creo que lo que más renta Es hacer La Joker Lab La última vuelta Porque como esto Luego encima sigue recto Porque aquí Justo antes de la meta Hay una curva Y entonces Tendrías que frenar Y la Joker Lab Pues ya sigue recto De antes Entonces No vas a frenar Yo creo que rentaría mucho Para la última vuelta Bueno De hecho Todo el mundo Ha hecho la Joker Lab Esta primera vuelta A ver que tal Sale mi táctica Pero oye La táctica de ahora Hasta llegar Antes de la última O sea La última vuelta La táctica ahora va a ser Sacar tiempo Obviamente No sé Porque me voy largo No sé qué Tipo de perdida Agua Pero Tendría que mejorar Porque casi siempre Muy largo ahí Pero muy largo además Ah Es bloqueado ahí Mido largo Lo importante Si no bloqueas Es atacar mucho El peñón del yo Pero si bloqueas Te vas ya largo Y F Hostia Aquí sí que me voy largo Hostia Que sí Que me conozco Como va el juego Sé que tengo Que tomar comodín No Mala idea Mala idea Ya me ha puesto alguna vez Aquí en la boda Que pianos más matadores Son pianos carlos Ahí Pianos matadores Pianos matadores Pianos matadores Pero ves Mira Aquí Acaba totalmente recto Uy va Vale Bien Primeros De esta serie Pero lo que O sea Lo que realmente Importa Es la general O sea Si en la general Mira Guau He ganado El 14 Me he quedado O sea Un poquito lamentable Un poquito lamentable Es que mira que tiempos 25 17 Y es un 35 Pero oye Ni tan mal Hemos ganado al menos La primera Hemos sacado un ventaja Por lo menos A cuatro pilotos Y oye A por siguiente Grupo A ver Cuál es Venga A ver Siguiente grupo Que tampoco me he fijado En los coches de antes Reparamos vehículos Porque obviamente Si no rozamos Chapa No soy yo Venga Tira Venga Salimos en Cuarta posición Pero bueno Salimos siempre Paralelo todos Pues oye Venga Venga Muy importante También sostener El freno humano Que si no te haces Un lanzamiento falso Y te toca hacer Dos vueltas Dos vueltas Como bien Dos Joverlap No apetece eso Aquí es uno de los circuitos En los que menos influye Porque se pierden Dos segundos Del Joverlap O sea Casi que te renta Digamos En la siguiente O sea Entre comillas Porque Tomas un camino Más difícil La Joverlap Pues como que te renta Bastante Usarla Respeta Otros circuitos Claro Lo que no te renta Es atacar Esos pianos O sea Pienes más tiempo Atacando los pianos Y luego cayendo Y demás Que haciendo la propia Joverlap O sea Fuera de bromas Mete usted el coche Mete usted el coche Abre otra vez Voy a seguir Usando la misma Técnica Técnica Y para hacer He mezclado Entre técnica Y táctica Y ha salido Técnica Pongo una parte Ah no Pues toma No Para nada La intención Al choque Que le quería hacer No 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 A la Cinco segundos Five seconds To Cut De 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 chico Entra No No sé Cómo se hizo Alquilla Dios Eh 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 Bicho Respeta A la gente Que entra Vale Pues no 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 me respetes Porque Mira las que lío Voy a hacer Voy a hacer la Joguerlark Que si no Ya me lo quito De una Creo que importa es el tiempo También te digo Y ahora mismo está siendo fatal Creo Creo que debería Debería Empezar Más Que Derrapando Trasando Esa Horquilla Más como si fuera un coche de competición En este caso Sí En este Creo que sí Debería De ir Mejor Joder Lamentable Lamentable Macha atrás Macha adelante Y macha al lado Bueno A menos Tengo la Yo Que es la Pecha Que Pues Ya No tengo Que preocuparme Bueno Me voy a ir a por el barrio Mira He intentado Pura el piano Digo ¿Para qué no me sanciones? Pues O sea Esta investigación Que seguramente Vas a ir sancionando 10 segundos al canto Qué mal tiempo Lamentable O sea Había sido Un 3.20 Creo que Un sancionito Hostia 3.11 Y está Bastante Enfadado A ver si No No me ha metido Sancion Ostras No me ha metido Sancion al final Nada Pero lamentable 16 28 puntos Más antes Que era el 14 30 Guau Nada No pasamos No pasamos Esta vez No pasamos Creo O sea Nos vamos a quedar Creo que aquí En la primera Fase En estas 4 carreras Aquí Tenemos 2 carreras Para hacerlo mucho mejor Creo De hecho Lo que voy a intentar O sea Pasan los 12 Primeros Luego En los 12 Primeros Hay 2 semifinales De 6 Y creo que luego Pasan 8 Pasan 8 Pasan 6 No me acuerdo Creo que sí Que vamos Que clasifican Primeros Desde primero Luego A la semifinal De semifinal A la semifinal Creo que 6 Si 6 6 6 Bueno No sé En verdad Pero oye Lo que importa Hay que clasificarse Que clasificarse Lo primero Y con los tiempos Que estamos haciendo Bastante lamentable Intentar bajar Los 3 minutos Pero muy difícil Para mí A ver Lo primero No hacer eso Esto es Toma La acción La curva Es verdad Puedo apurar mucho más esto Hombre Tanto Vale No Lamentable Lamentable Venga Voy a hacer Mi pregunta es ¿Por qué no me mandan En Rosario Una sanción ¿Modaría Más que una sanción Post carrera? O sea Una joker lab Eso sí Sí que rentaría Creo O sería mejor No sé Estoy concentrando La verdad Bastante O sea No estoy hablando Nada Pues toma Dos vueltas De campana Y se me caga el coche Coño Coño Venga Coño Tengo que ver Encima No tengo Ni la joker La fecha Qué lamentable Venga Torito No Lamentable 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 Es que esto Es que esto No sé No sé No sé Ni por qué Existe Lo mejor Es que lo sigo Atacando No hombre Una vez más Que lo voy a atacar Por favor Unif En el chat Por lo lamentable Que lo estoy haciendo Na 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 Parecía que le quería matar El chaval Si me mete Menos de 10 segundos O sea Es como Es como Es como Es un milagros Descalificado Venga Pues hoy Pues lamentable La verdad Creo que si te descalifican Ya como que Ah no Te descalifican De esa carrera Antes que te descalifican Del campeonato entero O sea Yo he pensado Que solo me descalifican De la carrera Ah vale Si 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 Solo me descalifican De la carrera O sea Termina último Y ya Vale 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 Reparaciones Por aquí Reparaciones Por allá Progreso De la prueba FUTICINUAL Con 82 Puntos Ah Pero el 12 Tiene 92 Vale O sea Espérate Una Una victoria Saca 5 puntos Al primer Al primer O sea Nada Es imposible Una historia Pero bueno Venga Que se lo que sea Todavía es posible O sea Son solo 10 puntos Los que tengo Con el 12 Pero claro Eso implica Que tengo que Por lo menos O sea Esto es casi Casi obligatorio Para intentar Entrar Porque no solo Está el 12 Sino Corren Más pilotos Obviamente Pero intentar Casi Seguro Para entrar Un top 5 O sea Baja de los 3 minutos Eso es lo principal Lo primordial Y lo primero Para eso Es no atacar Las minas Esas Bien Full Concentration Full Concentration Ya Tengo que frenar Lina recta Y aquí Creo que la lío Mucho La lío Mucho La lío Mucho La lío Mucho No Así Si va a saque Clasificarse Así Así Ay Encima Me Encima Me No Me Están Bueno Me Están Que puede ser Incluso Que me Sancione No Esto Si Creo que Lo 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 que Ya Se carga En el coche Vale Si hace La Hay o que La apestos Ahora Bien Falta Pero Porque Tengo Un conado Debajo Del coche Si Me lo Quito Aquí En el Falto No Espero Que Si Necesito Estar Cerca De este Vale Vale Venga Tiempo Genial No Y encima Que lamentable Le he dado Como destrozar Una opción De poder Clasificar Va Va Alvaro 08 Barra Baja XD Que lamentable No Es que Claro Ah que También Perdido La parte De atrás Genial Genial Pues Que lamentable 3-0 No No Que lamentable Si Habré Que Da Pues Eso El 18 Y Efectivamente No Clasifico 109 Puntos Me doy 18 Pues Lamentable Participación Por mi Parte Intentaré Mejorar Y Tal Adaptarme Más Al Coche Para Diferentes Osea Para Siguientes Pruebas De este Campeonato El 19 No Entiendo Por qué Pero Oye Genial La Había Acabado El 18 Pero Me Encanta Este Juego Así que Oye Nos Quedamos Como Eliminados En Lamentable Pero Oye En Un Siguiente Episodio Continuaremos Con España Yo Os Dejo Por Aquí Un Saludo Y Venga Sorte A Todos Y Sayunara Espérate Que No Terminamos Lamentable Lamentable Lamentable